Hay momentos en nuestra vida, en los que debemos saber elegir, hay muchos desafíos por delante, pero unidos los podremos vencer y tener un mejor vivir. Y es que sí, somos fuertes, somos un país que puede avanzar, crecer y prosperar, volver a soñar, nuestra Venezuela ya no puede esperar más. Hay un camino, hay más esperanza, hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar, hay un camino, hay total confianza, con Capriles Radonsky, palante España y ya irá. La fuerza del progreso, seremos todos, respeto, fuerza del progreso, eres tú, inventado. La fuerza del progreso, seremos todos, la fuerza del progreso, eres tú. Hay un camino, hay más esperanza, hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar, hay un camino, hay total confianza, Con Capriles Radonsky, vamos a progresar, algo bueno está pasando, algo bueno está pasando, con Capriles Radonsky, seguimos avanzando, y algo bueno está pasando. Y algo bueno está pasando, el dueño del destino, el que abre los caminos, la fuerza del progreso, eres tú, Capriles Radonsky. Capriles Radonsky.